Hola, hola, Miyu. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Después de tiempo que los veo por acá, que me ven, que les hablo, que me escuchan. Gente, hubo muchos cambios en estos días, en este mes. Entonces, ya estamos más tranquilos, más acomodados. Así que hoy salimos a pasear. Nos encontramos por el barrio Martínez, en zona norte de Buenos Aires. Y decidimos salir hoy sábado, tranqui, a pasear. Y como tenemos relativamente cerca un lugar que no conocemos y que ya había estado escuchando, pues vamos a visitar. Amigos, nos vamos, estamos a punto de entrar al centro comercial más grande de Buenos Aires, según internet. Que sería el Unicenter. Así que les voy a enseñar un poco del centro comercial, qué onda, cuánto está, amigos. Tiene estacionamiento, si cobran, no cobran y qué tan grande realmente es. Y de ahí les voy dando más o menos datitos, ahí, por ahí. Así que vamos a conocer el Unicenter. Y bueno, entonces nos encontramos en el Unicenter Shopping, acá en el barrio Martínez. La dirección sería como en Paraná, en la cuadra 37, 37, 45. Y ahora les voy a ir soltando datos de lo que encontré, porque les dije hace un momento de que me salía en internet, de que era el shopping más grande de Buenos Aires. Pero me corrijo y me corrigirán ustedes, porque acabo de leer que no solamente es el shopping más grande de Buenos Aires, sino que es el shopping más grande de Argentina. Entonces, ahí tengo todavía la duda. Ahora, lo que sí incluso fue que busqué la superficie. La superficie que sale en internet de este shopping es de 239,000 metros cuadrados. A comparación de el Plaza Lima Norte, que queda en el Distrito de Los Olivos, en la capital del Perú, Lima, pues decían que era uno de los shoppings más grandes también de Sudamérica. Y este lo estaría ganando, en teoría, por 39,000 metros cuadrados, porque según internet, vuelvo a mencionarlo, sale que tiene 200,000 metros cuadrados el Plaza Lima Norte. Ahora, no sé si cuentan también la terminal terrestre, porque ¿qué pasa? En Plaza Lima Norte, en el centro comercial de allá de Lima, también hay una terminal terrestre dentro del centro comercial, es parte del centro comercial. Este centro comercial no lo sentí tan grande, quizás por el hecho de que es techado. Como vieron y saben también, como el clima acá en Buenos Aires sí es de llover torrencialmente, entonces pues claro, no van a tener centros comerciales como los que tenemos en Lima, capital, de cielo abierto. Que tienen lona, como le llaman acá, o simplemente no tienen techo. Las tiendas obviamente sí, pero como que los pasadizos, las islas dentro del centro comercial no tienen techo, porque claramente allá en Lima pues no llueve, entonces no hay riesgo de que se vaya a mojar o se vaya a echar a perder alguna mercadería. En cambio acá sí. Lucas me dice incluso de que, para él me comenta de que el abasto, él lo siente un poco más grande, por lo mismo de que el abasto está en capital. Ese shopping es de un techo muy alto. En cambio este son tres pisos y aparte también tenía como no sé cuánto de... Entonces yo siento que por eso quizás él siente un poco más grande el abasto, pero a mí parecer por superficie sí se siente un poco más grande, pero no tan grande. No sé si me logro entender. Pero bueno, pasando un poco de la historia del Unicenter, de acuerdo a lo que estuve buscando, el Unicenter se aperturó el 12 de octubre de 1988. Se inauguró en esa fecha, se empezó a construir en 1987 y pasó a ser el shopping más importante en la Argentina. Antes estaba el Soleil y Espineto. Ahora está en la superficie, se supone que son 10 manzanas. Hay en el estacionamiento, como les decía, que es muy grande, tiene para 6.500 autos, hay 6.500 lugares en el estacionamiento. Y en teoría la cantidad de tiendas en ese centro comercial son 300, 300 locales. Y aparte está el hipermercado Jumbo y el hipermercado Easy, que son de Sencosut ambos, que nosotros también tenemos Sencosut en Perú, que ahora son pues Metro, Plaza Bea, ¿no? Y tiene 11 ascensores, 23 escaleras mecánicas, un patio de comida para 1.800 personas y tiene un cine con 16 salas. Los cuales y las cuales serían los cines de Cinemarks, que es como lo que tenemos en Lima, pero acá es Cinemark Hoyts. Bien, entonces esto viene a ser como el patio de comidas. Y también estaba viendo que tenía un gimnasio adentro. Lo que vi, lo que vi es que recién han abierto un Rock and Fellers en este centro comercial. Justo entramos por el Rock and Fellers y saben que es la competencia directa de un Hard Rock y estaba muy bueno. Así que prometo, prometo poder ir en algún momento, darme un tiempo para poder ir y enseñárselo porque se veía muy, muy chévere. Bueno, entonces el patio de comida tiene una gran variedad, la verdad, ¿para qué? Y el cine también se ve muy grande. Justo quería ir a ver Intensamente dos, todavía no lo he visto. Así que por favor no me spoilen. ¿Sí? Gracias. Pero estuvo muy, muy chévere el paseo por el unicentro.